Petro y la Pax Mafiosa. Proverbio romano. Hacen la Pax ganando la guerra. Columna de Rafael Gómez Martínez. La crisis de valores éticos generalizada por cuenta del desgobierno amoral y corrupto del Petro Caos sigue su curso normal de descomposición, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en torno a la paz total, la cual consiste en otorgarle toda clase de beneficios a los victimarios. Colombia ha sido un país que ha sufrido hasta más no poder el dolor y la pérdida de sus seres queridos por cuenta de las cruentas acciones de los grupos insurgentes delincuenciales, criminales y terroristas, como lo fue el M19, del cual hiciera parte el actual presidente de la República Gustavo Petro. En palabras del profesor filósofo William Rojas de la UNAD, se está normalizando una serie de comportamientos inéditos, los cuales con el paso del tiempo no propiamente de los santos, tendrán una serie de repercusiones violentas en toda la sociedad colombiana. Comenzando por el nombramiento del nuevo Mil Minas Camacho Rach, pasando por los teguas cubanos que nos quieren imponer el hoy candidato falsario a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, a quien no le alcanzaba el sueldo de 47 millones en el Congreso de la República, pero sí lo alcanzará el de 17 millones en el Palacio del Líbano, siempre vestido de negro, al igual que Camacho Rach por lo demás. El nombramiento de alias Violeta del ELN como gestora de paz, después de matar a tres personas en el Centro Comercial Andino de Bogotá, ahora resulta que el señor Mancuso será gestor de paz. Como bien lo comentó Ingrid Betancourt, Petro desconoce el dolor de las víctimas. Pareciera que el señor Petro y su ex gobierno, incluido en Min Justicia, Osuna, quien insiste en el incesto, en vez de reconocer el dolor de las víctimas, gozarán con su valor porque dejó en libertad a más de 8.000 presos de alto calibre como parte del proceso de la paz total. A los colombianos les quedó gustando el número 8.000, lo cual no es de extrañar porque los sociópatas y los psicópatas tienen la particularidad que, en vez de ser solidarios con las víctimas, gozan con su dolor. Las instituciones, todas las cuales deberían ser un recinto sagrado, como mencionó alguna vez el profesor Antanas Mokus, caídas en un sinfín de actos de corrupción, falta de ética y de decoro. No, estamos hablando de izquierda progresista y de derechos humanos. Estamos hablando que los terroristas de las FARC que violaron niñas y niños se encuentren en el Congreso de la República con el aval de toda la sociedad. Todo lo anterior hace parte del descuadernamiento ético y moral que está viviendo la sociedad colombiana en general. Y tampoco le importa el dolor de las víctimas al señor Petro, que pareciera que gozara al ver a su propio hijo en la cárcel. Con toda seguridad, gestor de paz. Finalmente, al ver a una familia pobre sin comida ni ropa ante la dramática situación de precariedad de aquel sujeto, profirió un consejo en una retórica violenta clasista típica de Chávez. ¿Qué hacemos? El que no tenga que comer, que robe. Como bien diría mi abuela Petrona Gómez, mujer de carácter recio y vehemente. Bajo el desgobierno corrupto y amoral del Petrocaos, estamos llegando a la cúspide de la miseria humana. Puntilla, con el nombramiento de mis minas Camacho Rach, $6,000. Vamos a extrañar a Irene Vélez y sus tenes.